Luces, sombras, mensajeros del mar Saludos Metal Lovers, bienvenidos de nuevo a Metal Lover TV, el espacio donde exploramos las profundidades del metal en español. En esta ocasión nos sumergiremos en un tesoro oculto, esas joyitas musicales que merecen brillar más en nuestros oídos. Así que estamos a punto de desenterrar 10 gemas del metal en español, canciones que han resistido el paso del tiempo y que sin duda merecen un lugar especial en tu lista de reproducción. Hola muy buenas Metal Lovers, yo soy Sadie, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y mis queridos, les quiero decir que este video es el principio, también pienso hacer más videos como este recomendándote canciones del metal en español que no sean tan conocidas pero que deben ser oídas. Así que disfruta de este que vendrán muchas más. Antes de sumergirnos en este océano de sonidos en estas 10 canciones, déjame recordarte que este es un espacio de amor por la música. Si alguna de estas canciones ya están en tu repertorio, genial, eso es un recordatorio de que tú y yo amamos mucho esta música. Y si alguna de estas es nueva para ti, prepárate para dejarte llevar por la magia del metal en español. Sin más preámbulos Metal Lovers, hagamos que retumbe el metal en nuestro rincón del mundo. Dale play y adéntrate en estas 10 joyas que merecen ser escuchadas una y otra vez. Pero no olvides dar like y suscribirte al canal si no lo estás. ¡Empecemos! Comenzamos este viaje con la introspectiva y profunda Momentos de Lucidez, de Spins. Una melodía que nos sumerge en la reflexión y nos recuerda que la lucidez a veces viene en los momentos más oscuros. Esta es una canción muy linda, una letra maravillosa y también es una canción bastante cañera, linda y cañera. De verdad, uff, es perfecta, combinación perfecta. Malditos moriréis, cumpliréis vuestra vela por traición. Pasamos a la poderosa La Última Ceremonia de Sauron. Esta banda con esta canción nos lleva por un viaje explosivo donde la lírica y la instrumentación se entrelazan para crear una experiencia única. Si te gusta la caña y si extrañas al Sauron cañero, ese Sauron bestial, un Miguel Ángel Franco en las voces que te va a comer vivo. Esta canción La Última Ceremonia no tiene frenos, es brutalmente muy buena. Así que deja que la adrenalina que trae esta canción te llene. La potencia se hace presente con Armageddon de Arcania, una explosión de rins y energía que nos recuerda que el metal en español tiene su propio lugar en el apocalipsis musical. Este es un tema súper épico de Arcania, tiene unos coros brutalísimos y la verdad te transmite todo lo que habla la canción Apocalipsis, muy buena. El que nos invita a resistir una canción que no solo es un himno de fortaleza, sino también una muestra del imponente poder vocal que caracteriza a esta banda argentina. Y aquí te voy a contar algo, esta canción es tan poderosamente poderosa, tanto así que es una canción que yo me pongo mucho cuando voy a entrenar. De verdad, tú escuchando esta canción estás en el gimnasio haciendo cualquier actividad y vas a sacar fuerza de donde no sabes que las tenías. El que con resistir es puro poder. Seguimos con Dúnedain porque nos sumerge en la eternidad con por los siglos de los siglos. Una oda a la resistencia y a la perseverancia, acompañada de reeds que resuenan en el alma metalera. Si eres amante del power metal, melódico, Dúnedain es una banda que te va a gustar bastante. Te lo digo de una vez, esta es mi canción favorita de esta banda y la amo tanto. Esta canción la incluiría en el top 100 de mejores canciones del metal en español. Me encanta mucho, por los siglos de los siglos de Dúnedain. La voy a defender toda la vida, por todos los siglos. Es que es... La amo. Y ahora vamos con Agar, que nos llevan a un estado onírico, convive en un sueño. Una pieza que fusiona la fantasía y la realidad, mostrándonos que en la música los sueños son la más pura realidad. Si te gusta el metal en español, Agar es una banda que tienes que escuchar si o si tienen una propuesta bastante buena. Y así que empieza con Vive en un sueño, que está muy buena. Desde Colombia llega Kraken, que nos regala Muere Libre, una canción que encapsula la esencia del rock y el metal latinoamericano, llevándonos a un viaje de libertad y rebeldía. Así como lo dice el título de la canción, esta canción aboga por la libertad y deja un mensaje bastante bueno y te lo voy a decir aquí. Se vive una vez para ser eternamente libre. Se vive una vez para ser... ¿Qué cosa? Eternamente libre, libre. He cambiado mi pesar, pura loca por mi corazón. Ahora vamos con la banda Leitian de España, que nos conmueve con corazón de piedra. Esta balada heavy nos sumerge en una atmósfera melancólica, recordándonos que hasta las personas frías tienen historias que contar. No te engañes cuando digo balada, también tiene sus momentos poderosos, un tema muy bueno. Y aprovecha y descubre a Leitian, que tiene música muy muy buena. Continuamos con Vuelve la Bestia de Al Otro Lado, banda de los inicios del Gran Z. Una canción que despierta la reflexión sobre esa bestia malvada que habitan las personas malas. La verdad es que Z es un cantante fabuloso. Y no solo lo demostró con Mago de Oz, sino que también en esta banda donde comenzó al otro lado, también tiene canciones muy buenas y con Vuelve la Bestia transmite mucho. Así que ve a oír Vuelve la Bestia. Pero esperemos que esa bestia nunca llegue a ti. Y cerramos este listado de 10 canciones con una banda fabulosamente buena. Cerramos con Opera Magna y La Sangre del Enemigo, una epopeya musical que nos sumerge en un mundo de fantasía, donde la narrativa y la música se entrelazan para crear una experiencia única. Cuando yo descubrí esta canción quedé... Opera Magna, ¿qué decir de Opera Magna? Te la voy a dejar ahí. Escucha La Sangre del Enemigo que te va a transportar a otro mundo. La melodía, las voces, un power metal exquisito. Opera Magna con La Sangre del Enemigo es pura calidad. Y muy bien mis queridos metal lovers, estas fueron las 10 joyitas del metal en español que debes conocer. Te quiero decir que esta es la primera parte y voy a hacer más videos así, mostrándote canciones del metal en español muy buenas que debes conocer. Bien, te quiero preguntar algo. De este listado, ¿cuál conocías? ¿Cuál no conocías? ¿Cuál es tu favorita o cuál te gustó más? Déjamelo en los comentarios. También espero que este recorrido musical te inspire a que tú mismo te atrevas a indagar y a buscar más música y te sumerjas en este océano del metal en español. Y que descubras perlas que enriquezcan tu experiencia musical. Hasta la próxima metal lovers. No olviden dar like, suscribirse, compartir este video. Y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.